Muy buenas noches ¿Qué haces? ¿Bien? Todo bien, ¿usted padre cómo anda? Todo bien, me llamo Jorge porque con J me podría llamar Menos, Jacinto, no, me llamo Jorge como si nos hubiéramos conocido hace dos días Gil, Gil es con G me gusta Gil y no me disfracé con suficientes con mi cara Bueno, son cosas que pasan Mirá, me inflazo eso Mirá, ahí está No, no se nota Bueno, un saludo grande a toda la gente que vi que se había conectado algunos que conozco de otros lados también un montón de saludos de gente de allá de San Isidro, bueno, un beso grande para todos los que se estaban conectando y me mandaban mensajes, los iba leyendo mientras ustedes charlaban Saludos a todos y bueno, muchas gracias padre por hacerte un tiempito para charlar un ratito con nosotros Sabemos tu carisma, tu amor tu devoción por los jóvenes y cómo has luchado siempre trabajado siempre para acercar a ese Jesús amigo a los pibes Así que bueno, no sé contanos lo que nos quieras contar Yo en realidad ¿Sabés lo que pensaba? Bueno, ustedes estaban haciendo como una previa de Pentecostés ¿no? Una previa de la venida del Espíritu Santo y cuando uno habla del Espíritu Santo a veces es como difícil explicarlo y mucho más para los que no tienen mucha llegada con la Iglesia ¿no? Uno le dice Dios y se lo imaginan a Dios como un padre o como una madre ¿por qué no? Cuando pensamos en el Hijo en Jesús bueno, es más fácil también verlo y de hecho en este momento estaban dando una serie ¿no? en Telefe sobre Jesús pero cuando nos hablan del Espíritu Santo como que la cosa se hace más complicada entonces yo dije bueno, a ver pensemos imágenes del Espíritu Santo y en realidad pensé tres imágenes para compartir con vos y con todos los que están conectados que las tres son de la Biblia o sea que no es que voy a inventar nada nuevo la primera es cuando dice que están todos los discípulos reunidos y que se siente como una fuerte ráfaga de viento y para los que viven en la Patagonia saben lo que es el viento ¿no? El viento a veces hace pesado complicado hay épocas difíciles pero dice la Biblia que el Espíritu Santo es como una fuerte ráfaga de viento y yo me imaginaba entonces si fuese una fuerte ráfaga de viento bueno que nos abra la cabeza que nos ventile las ideas y que nos abra el corazón que nos ventile las ideas porque a veces yo tengo miedo porque a veces como dice el Papa Francisco creo que hay jóvenes que se jubilan temprano viste pibes que ya parecen gente mayor desde pibes hay un poeta uruguayo Mario Benedetti que dice que hay jóvenes que son viejos prematuros entonces yo para que no les agarre esa vejez prematura yo le pido hoy al Espíritu Santo como ráfaga de viento que les ventile las ideas que les ventile la cabeza que les dé ideas nuevas con fuerza que ese viento sople cuando sopla no hay manera de pararlo y uno tiene que meter hasta trapos abajo de la puerta porque se llena de tierra todo el viento entra por todo un lado bueno ojalá ojalá que el viento entre que entre viste hermano que ventile ideas que le ventile ideas a la iglesia porque todos a veces tenemos telarañas en la cabeza y seguimos con las ideas de siempre y después nos preguntamos por qué la gente nos acerca a la iglesia y si somos unos viejos en el alma somos unos conservadores que no nos animamos a correr el riesgo de lo nuevo como en definitiva hizo Jesús entonces ahí pensé algo que escribió el Papa que les quería leer que dice el Papa necesitamos una pastoral juvenil que abra puertas y ofrezca espacio a todos y cada uno de los jóvenes con sus dudas con sus traumas con sus problemas con sus búsquedas de identidad con sus errores con su victoria con sus experiencias de pecado y con sus dificultades dice el Papa debe haber lugar para todos aquellos que tengan otra visión de la vida que profesen otros credos o se declaren ajenos al horizonte religioso porque todos los jóvenes sin exclusión están en el corazón de Dios y por lo tanto tienen un lugar en el corazón de la iglesia y más adelante dice con frecuencia nos quedamos encerrados en nuestros ambientes y en nuestros grupos juveniles por eso quiero que el Espíritu Santo venga y haga desantes que ventile todo que abra todas las puertas que abra todas las ventanas porque aparte ¿sabes qué? a veces me da miedo los jóvenes muy metidos en la iglesia que se quedan encerrados y no se dan cuenta que hay un montón de pibes que quieren conocer a Jesús que tienen otros códigos otro modo de ser otro modo de hablar que tienen otras ideas pero que están en el corazón de Dios y entonces tienen que estar en nuestro corazón también así que eso es lo primero el Espíritu Santo como viento ráfaga de viento bueno que venga que sople que tire todo y que empecemos de nuevo anímense a eso eso primero no sean viejos prematuros ¿sí? no sean viejos prematuros por favor la segunda idea también es de la misma lectura dice que el Espíritu Santo también es como lenguas de fuego el Espíritu Santo es como el fuego y entonces yo quería pedir al Espíritu Santo para que nos caliente el corazón ¿viste cuando vos jugás al fútbol o no? mal pero sí o sea jugás horrible mejor nadie te elige para jugar exacto soy el último bueno viste que los que juegan al fútbol a veces incluso hay gente que juega muy bien pero cuando están en la cancha juegan hasta ahí no se juegan del todo en la cancha cumplen su papel y nada más y entonces a esos jugadores el común de la hinchada les dice pecho frío es un pecho frío porque no pone todo en la cancha si tuviéramos nosotros dos y no hubiera nadie más yo diría no ponen todos los huevos lo digo yo no ponen huevos no ponen huevos para jugar exacto bueno a veces yo creo que hay cristianos pecho frío hay cristianos pecho frío que son de estos de que se conforman con un poquito de misa se conforman con el grupito juvenil de los sábados en los que nos juntamos y nos miramos en un rato y nada más ¿viste? y me parece que el Espíritu Santo me parece que está mira ahí están diciendo que yo vaya largo hay que ser malos sí 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 digo y el Espíritu Santo como lengua de fuego significa que es el fuego que apasiona ¿viste? es el fuego que calienta yo creo que tienen que ser todos ustedes los jóvenes tienen que ser tipos que se jueguen la vida y le pongan garra a la vida y no importa que se equivoquen el Papa mismo dice en ese mismo documento no hay que tener miedo de apostar y cometer errores sí hay que tener miedo a vivir paralizados como muertos en vida convertidos en seres que no viven porque no quieren arriesgar o porque tienen temor a equivocarse yo cuando llegué a la diócesis les dije que a los únicos que les permitía pedir perdón y no permiso eran los jóvenes entonces anímense anímense sean jóvenes apasionados hermano pónganle garra a la vida viste que hay hay una lectura que dice que había un paralítico que quería encontrarse con Jesús y había un montón de gente adelante de la puerta de la casa y no lo podían encontrar a Jesús por la cantidad de gente entonces hubo cuatro tipos que hicieron un agujero en el techo para bajar la camilla del paralítico y que se encuentre con Jesús yo quiero una pastoral juventud que rompa todos los techos que se animen a ser creativos con tal de que la gente se acerque a Jesús que sean creativos que se animen hermano pónganle onda así pienso ahora en el grupo este toco para Dios ellos se animaron a ponerle un ritmo de cumbia un ritmo popular a cosas de iglesia porque ya las canciones de iglesia son un poquito aburridas sí demasiada cosa viste ya media melosa media pedorra ya no y de repente ellos se animaron le pusieron un ritmo popular un ritmo que da ganas de bailar bueno eso que ellos hicieron en la música nosotros lo tenemos que hacer en la pastoral sí lo tenemos que hacer en la iglesia ser verdaderamente creativos dejen de pedir permiso y anímense a cosas nuevas porque creo que el gran riesgo es ser viejos prematuros a veces los jóvenes creen que son jóvenes porque tienen 22 años o porque tienen 15 años no no es un tema de documento de identidad no es un tema de en qué año naciste es un tema de qué garra y pasión le pones a la vida mira negro mi abuela se murió con 93 años su última comida fueron bombones de chocolate sí y la vieja vivía sola y con unos tacos así usaba le puso tanta garra a la vida que mi abuela parecía una mina joven aunque estaba llena de ruedas y de repente conocido pibe de 18 años que no tuvieron más ganas de vivir y se pegaron un tiro ¿entendés? entonces digo no es un tema de edad tiene que ver con un tema de pasión por eso lo segundo que le quiero pedir hoy al Espíritu Santo es que los cargue de pilas que no sean cristianos pecho frío que se animen a jugarse y a romper todos los techos por lo menos en la diosa de Río Gallegos todos los techos los pueden romper con tal de ser creativos y acercar a la gente a Jesús y la tercera imagen cuando Jesús se bautiza en el evangelio de Marcos en el capítulo 1 dice que cuando Jesús se bautiza se abre el cielo y dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y uno a veces piensa en la paloma como que es la que el símbolo de la paz ¿la paloma de qué color es? blanca ¿por qué? ¿dónde el corno dice que es blanca? no seas racista eso es racista ¿ves? ¿dónde dice que es blanca? es lo que vimos siempre en catequés y ya nos quedó y bueno ¿ves que somos giles? mirá las cosas que enseñamos después nos preguntamos por qué somos racistas bueno si ya enseñamos de entrada que la paloma es buena pura porque es blanca no no dice el color lo que yo pensaba es la paloma es el símbolo de la paz pero también la paloma es un pájaro que está en todos lados viste que en todas las ciudades en todas las plazas de todo el país en los edificios es más complican porque ensucian hacen sus nidos en las ventanas pero uno dice hay palomas por todos lados y es verdad ¿y sabes qué? a mí me gustaría que también el Espíritu Santo les regale a ustedes las mismas ganas que tienen las palomas de estar en todos lados plaza que vas hay palomas calle que vas hay palomas edificio viejo que vas hay palomas iglesia a la que vas hay palomas me encantaría que hayan jóvenes enamorados de Jesús en todos los ambientes no encerrados en el salón parroquial los sábados a la tarde haciendo adoración eucarística no dejemos de mirarnos el ombligo hermano busquemos a los pibes que no conocen a Jesús salgamos a anunciarlo mirá si los apóstoles hubieran quedado guardados entre ellos no hubiera existido la iglesia ¿por qué existe la iglesia? porque los apóstoles se cargaron de pilas con la pasión del fuego del espíritu se dejaron empujar por esa fuerte ráfaga de viento y como paloma se metieron en todos los ambientes y ahí pensaba otro texto chiquito que dice queridos jóvenes no balconé en la vida métanse en todos lados Jesús no se quedó en el balcón se metió métanse de lleno como lo hizo él por eso me encantaría que eso sea lo otro que hagan ustedes que se metan en todos los ambientes en la facultad en el ambiente del laburo en la política que se metan en la calle en los problemas de droga que tienen nuestros pibes que puedan acompañar a los que han tenido intentos de suicidio que puedan estar cerca de las familias con más problemas cerca de los jóvenes que están presos miren cuántas realidades hay sean como las palomas métanse en todos lados cuidado con no ser como los cuervos los cuervos son pájaros también pero qué es lo que hacen los cuervos picotean los ojos y sabés cuándo nos picoteamos los ojos nosotros cuando nos quedamos en la chiquita me dijo no me dijo me miró no me miró quién me dejó el salón roto que me rompieron los afiches que quién no limpió que el mate tiene yerba dejemos de joder hermano no nos quedemos metidos adentro no balconiemos la vida como dice el papa sean de verdad de verdad sean como palomas estén en todos lados en todos lados ni cuervos que se picotean los ojos entre los grupos ni tampoco como los buitres que comen carne podrida porque a veces estamos demasiado tiempo preocupados en la vida del otro mirá y lo último pedirle al espíritu santo ¿sabes qué? que nos haga recordar siempre que tenemos todos el mismo documento de identidad somos todos pecadores salvados y amados por Jesús y cuando uno se acuerda todos los días que es pecador salvado y amado por Jesús no te dan más ganas de levantar el dedo acusador y meterte en la vida de nadie porque cada uno de nosotros vive como puede no vivimos como queremos entonces el manual de moralina dejalo en el placar dejemos de juzgar a los demás y salgamos al encuentro de un montón de hermanos que necesitan ¿sí? así que bueno eso les quería contar ¿qué es el Espíritu Santo? el Espíritu Santo es el la ráfaga de viento que te viene a ventilar ideas para que no seas viejo prematuro para que te animes a cosas distintas para que dejes de decir siempre se hizo así no, dejá de joder a vos te hizo bien que se hizo así pero ¿sabes qué? ahora la realidad es otra y con la cuarentena ni hablar el mundo va a ser otro entonces dejemos de aplicar siempre las mismas recetas ¿eh? porque con las mismas recetas no nos vamos a ningún lado lo otro cristianos apasionados ojo con ser cristianos pecho frío que el Espíritu Santo con esas lenguas de fuego nos venga a calentar la vida lo tercero seamos palomas ¿por qué? porque queremos estar metidos en todos lados como las palomas ojo con ser buitres o cuervos que se picotean los ojos en el grupito ¿viste? a mí la del grupo juvenil no me va más hermano esa fue en otra época ahora el grupo juvenil se vive en la calle a patear la calle de anunciar a Jesús como lo hicieron los apóstoles después de Pentecostés que Dios los bendiga mucho y confío en ustedes los necesito necesito que el Espíritu Santo los empuje en esta carrera y ustedes hagan la iglesia nueva con este hermano que tenemos que es Jesús el eternamente joven bueno chau que esto es todo para Dios yo me voy no, no, no para, para, para no te vas a liar tan fácil no, no, no ves que sos bostero quería abandonar ante el tiempo ¿viste? ¿viste? bien bostero no ché ché sabés que que siempre me gusta escucharte ¿no? mientras ibas hablando me acordaba de la más que humilidad el mensaje que le dejaste a los pibes acá en Sagrada Familia el día de las confirmaciones ¿no? y me acuerdo la cara de varias catequistas cuando dijiste que nadie se podía interponer entre la relación de Dios de Jesús y los pibes ¿no? me acuerdo me acuerdo la cara la cara de los pibes y la cara de las catequistas que los la sacaste de onda ¿no? eh y la verdad que bueno tengo la aunque estemos lejos tengo la la gracia de conocerte de saber tu pensamiento y ahora me pongo en un compromiso y seguramente a vos también y te pido disculpas ¿con qué jóvenes te encontraste? no entiendo en adiós entiendo que todavía no pudiste recorrer toda porque bueno son dos provincias salvo el calten ¿con qué con qué pibes te encontraste? ¿de la iglesia me decís la pastoral juventud? en general en general la pastoral somos todos pero en general sí en general a ver en la pastoral juventud me encontré con con pibes muy entusiasmados pero que piden demasiado permiso y que les gusta mucho hacer lo mismo que vienen haciendo hace varios años les cuesta cambiar les cuesta arriesgarse así se los digo con todo el amor del mundo pero los animo a más hermano a ver yo tengo más de 50 años ya entonces es re loco que sea yo el que les diga rompan los techos ustedes tienen que ser los que rompan los techos ¿entendés? digo no soy mejor que ningún obispo lo que estoy seguro es que no sé cuántos obispos les están diciendo pibes mándense para adelante hagan cosas nuevas cosas creativas y me dicen no pero lo que hicimos hace 5 o 6 ya está hermano fue el mundo es otro es como que yo los quiera convencer de hacer los retiros de jóvenes que hacía yo en mi época ya fue fue buenísimo para mí pero este es otro después me encontré con muchos pibes que no lo encuentran sentido a su vida muy quebrados pibes muy quebrados angustiados tristes sin horizontes y que ¿sabés qué? y por eso los invito a los de la pastoral juventud a ser muy creativos porque encontré muchos pibes que no tienen quien los escuche no tienen quien los acompañe que están muy solos entonces por eso los animo a los que conocen a Jesús a los que se animaron a encontrarse con Él que bueno que salgan a esto a ser una gran oreja y un gran corazón para un montón de pibes que están muy solos por eso que nuestras provincias tienen índices de suicidio tan altos ¿no? sí ni hablar las tentativas de suicidio que son también muchas porque es una expresión de esa angustia existencial que los pibes viven ¿sí? y lo tercero que vi es que bueno como la mayoría de los pibes ¿no? a veces tanta angustia tanto no saber decir lo que me pasa hace que bueno que le peguemos con el chupio con la droga ¿no? ¿qué es el adicto? el adicto es el a sin palabra sin palabra el que no habla de lo que le pasa ¿no? y me parece que cuando Jesús dice la bala pienso en el evangelio de Juan ¿no? cuando dice y el verbo se hizo carne la palabra se hizo carne digo me parece que Jesús es la palabra que nos habilita a decir lo que sentimos a decir lo que pensamos y eso es fundamental en cualquier terapia también en la terapia espiritual entonces yo me preocupa esto ¿no? ¿cuántos pibes no tienen habilitada la palabra? ¿cuántos pibes están con una gran angustia una gran tristeza cuántos pibes están realmente desarmados en sus vidas y quizá me torturo en esto ¿no? que pasan por al lado nuestro y uno no se da cuenta porque se ponen la careta del no pasa nada y eso me da mucha tristeza por eso los vuelvo a animar quiero una pastoral juventud que no pida permiso y que salga a ser la gran oreja y el gran corazón para todos estos pibes que no le encuentran sentido a su vida digo si ustedes creen que Jesús es el sentido de su vida bueno hermano hay que salir a contagiar me animo a preguntarte esto y me interesa mucho la charla con vos porque mira ahora tenemos 58 personas que nos están viendo y por ahí podemos llegar a varios jóvenes referentes que necesitan escuchar esto padre porque a veces nos cuesta vos misma acabas de decir que nos cuesta a nosotros romper la estructura y yo soy uno de los que pide más permiso que perdón está bueno escucharte está bueno escucharte tenemos muchos jóvenes muchos adolescentes que son pobres en cariño son le faltan por ahí tienen un plato de comida en la mesa pero le falta le falta amor diría Pimpinela le hace falta una flor si es verdad la única pobreza no es la económica la única pobreza económica hace que todo sea más difícil una persona enferma pobre es más difícil que una persona solo enferma y hay muchas pobrezas que están ligadas a la falta de cariño a la falta de afecto al sinsentido de la vida a la gran angustia existencial que los pibes viven por supuesto no se mide todo con cuánta plata tenemos en el bolsillo eso es real eso es real y digo y si Jesús es camino verdad y vida bueno hay que hay que hacer que Jesús se encuentre con los pibes a mí mirá viste que está esta serie de Telefe de Jesús algunos lo critican de que de que no es linda de que no es linda de que es buena de que no que el actor no es buen Jesús bueno más allá de esos detalles yo me siento siempre enamorado como Jesús es es tan libre es tan libre y él le rompe la cabeza a los fariseos le rompe la cabeza pensando distinto trayendo ideas nuevas y yo creo que a veces nuestro problema es que nos parecemos más a los fariseos estamos adaptados a la estructura del templo viste la estructura de la ley estamos adaptados al siempre se hizo así y de repente Jesús que como dice Francisco es el eternamente joven él es el que se anima más él es el que se anima a todo yo me acuerdo cuando se cantaba en una época espero que no se cante más una canción decía lo dice el Papa lo dicen los obispos la juventud es lo mejor que tiene Cristo ¿qué les importa que lo diga el Papa y lo digan los obispos? ustedes tienen que estar convencidos que ustedes son lo mejor que tiene Cristo ¿por qué tienen necesidad del argumento de la autoridad? ah, porque lo dicen los obispos por favor a mí me parecía horrible y ahora que soy obispo me parece doblemente horrible primero porque los obispos nunca dijeron eso pero aparte porque cantar esa canción me daba la sensación de son los obispos los que nos habilitan a que seamos los preferidos de Jesús no son los preferidos de Jesús porque Jesús es el eternamente joven Jesús comprende todos los dramas todos los problemas que tienen los pibes comprende todas las angustias que tienen los pibes las peleas con los padres las incomprensiones la metida de cuernos de los novios a las novias los pibes que tienen cuestiones con su identidad sexual y no saben cómo resolverlo y no se animan a hablarlo con nadie los pibes que tienen tema con la droga aquellos que se sienten solos verdaderamente aquellos que se van a estudiar y sienten el desgarro en el alma de irse lejos de la familia aquellos que les hubiese encantado conseguir un buen laburo y siguen rebotando de laburo en laburo y no pueden o sea Jesús acompaña todas esas realidades por eso digo esas realidades están en la calle no están en el saloncito parroquial por eso los animo a ser ustedes más que nadie la iglesia en salida que nos pide el Papa pero la iglesia en salida es eso es estar pensando siempre cosas nuevas y acompañar a estos jóvenes como te decía recién y vos lo decías que tienen un montón de pobrezas y a veces mirá el otro día en la misa de María Auxiliadora y también en la misa de la Ascensión el domingo pasado que pasamos por la tele la gente de Caritas está haciendo la campaña de frazadas que aprovecho y les hago campaña estamos juntando frazadas para este invierno para la gente más pobre y pusimos una frazada de estas que están haciendo en Caritas muy lindas que la están haciendo con los retazos con los pedazos de sacos y de sobre todos yo decía la pusimos en el altar y la usé de mantel y dije porque quiero que seamos una iglesia que abrigue una iglesia que abrigue no solamente el frío de este tiempo de invierno que abriguemos otros fríos que hay en el alma el frío de la soledad el frío de la angustia el frío de la desesperanza el frío de los vínculos congelados viste que hay familias donde ya no se habla no se papá no te pregunta cómo estás papá no te dice nunca que te quiere mucho y lo necesitamos hermano eso es lo que nos calienta el alma necesitamos de eso ¿no? de ese abrazo de ternura entonces digo ojalá seamos la iglesia que abrigue la iglesia que sea frazada para tantos hermanos que que viven con el alma congelada ¿no? congelada por la soledad por la desesperanza por estas cosas que decíamos recién y lo otro que se me está ocurriendo mirá yo escribí una carta pastoral no sé si ya la habrás leído tendría que haberla leído pasa palabra bueno la carta pastoral se llama después de mañana una iglesia renovada una caridad creativa ¿no? después de mañana porque en definitiva habla mucho de cuando pase la pandemia y dice una iglesia renovada y una caridad creativa yo planteo en la carta pastoral y los animo a los que quieran a buscarla la tenemos en los facebook de la diócesis también está en en la página web de los 500 años yo tengo una teoría que es viste que los animales dicen que en este tiempo salieron ¿no? los lobos marinos en Mar del Plata aparecieron en las calles medio atrevidamente dicen que delfines en Pinesia aparecieron animales raros por todos lados y eso ¿por qué pasó? porque se guardaron los seres humanos bueno yo tengo la teoría de que en este tiempo de pandemia aparecieron un montón de jóvenes solidarios y un montón de gente nueva gente linda que está laburando en los comedores que está laburando ayudando con mercadería que está cocinando desde su casa que está haciendo trazadas que le está poniendo garra en el acompañamiento de los abuelos y en la medicación un montón de gente que le está poniendo todas las pilas todas las pilas ¿sabés por qué apareció toda esa gente nueva? porque hubo gente de muchos años que se tuvo que guardar porque son grupo de riesgo el otro día viene una Caritas que los pibes entraron empezaron a sacar sobre todos empezaron a cortarlos para hacer las frazadas que te contaba antes ¿vos te crees que en otra época los hubieran dejado entrar a Caritas? no, olvídate olvídate ni con pasaporte los dejan entrar puede ser que alguien ¿sabés por qué pudieron ahora? ¿sabés por qué no pudieron hacerlo? porque los pibes se encontraron en su lugar y esto no tiene que terminar con la pandemia ojo ojo yo a todos los voluntarios a toda la gente que está en los comedores a toda la gente que está laburando en este tiempo les digo no te vayas más hermano esta es tu casa y si viene alguna cacatúa o buitrea después querer sacarte estamos con los pájaros alguna tu torra te quiere venir a sacar ¿sabés qué? esta es tu casa hermano y acá no hay cristianos de primera y cristianos de segunda somos todos hermanos y todos nos necesitamos los jóvenes a los viejos los viejos a los jóvenes lo importante es que entre nosotros seamos hermanos que nos tratemos bien y que cada uno encuentre su lugar ¿sí? pero lo que no pueden los jóvenes es ser viejos prematuros por favor tengan 20 años de edad biológica pero también 20 años en el alma por favor sean jóvenes de verdad y vayan a buscar a todos estos que les decía y que hablábamos antes no estos que tienen estas pobrezas tan grandes y tanta angustia en el alma yo creo que bueno he conocido varios jóvenes de varias ciudades de nuestra diócesis ¿no? y tenemos un gran potencial gran recurso humano por decirlo de una manera muchos carismas ¿no? tenemos una población joven muy joven más adolescente ¿no? que también es un un factor de riesgo ya que está tan tan de moda el término son un factor de riesgo porque la verdad padre están están solos los pibes están solos están solos porque mamá papá están si están están ocupados en buscar el mango ¿no? o si tienen muchos mangos le dan cosas materiales cosas que pasan acá en Río Grande en Ushuaia en todas las ciudades y están solos los pibes y eso caen eso caen en las malas las malas decisiones ¿no? y comparto con vos que tenemos que renovarnos y salir a buscar a todos los pibes al pibes de 12 13 años al pibes de 20 de 24 25 27 ¿no? que te doy un ejemplo de mi generación que yo tengo unos jóvenes 27 años quedan pocos pibes ¿por qué? porque muchos se fueron a estudiar otros se quedaron otros se volvieron otros se fueron porque no encuentran su lugar como vos dijiste recién no encuentran su lugar ¿no? y creo que necesitamos construir una iglesia ¿no? donde estén todos los pibes donde estemos todos pero ¿sabés qué? yo te corrijo una cosa decimos vos dijiste en un momento hay que salir a buscar no, no hay que salir a buscar hay que salir a encontrarnos tenés razón tenemos que salir a buscar yo no el Papa lo insiste mucho en el documento a los jóvenes con el tema de no hacer proselitismo ¿eh? no hay que hacer proselitismo nosotros no tenemos que salir a convencer a nadie que lo siga a Jesús Jesús hablaba con hechos ¿sí? no quería convencer a nadie convencer es vencer en las ideas eso no quiere hacer Jesús me parece que nosotros tenemos que salir a encontrarnos ¿no? salir a encontrarnos con los pibes salir a encontrarnos con los jóvenes y salir a encontrarnos especialmente con estos que vos decís los que están verdaderamente solos mirá en Mateo 25 ¿te acordás de esa lectura que Jesús dice que separaron a unos y otros dijo cuando cuando tuve hambre me dieron de comer cuando tuve sed me dieron de beber cuando estuve enfermo me visitaron cuando estuve preso me vinieron a ver y le dicen ¿cuándo te vimos hambriento preso desnudo y te socorrimos? y Jesús dice cada vez que lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos lo hicieron por mí no dice Jesús es como si a mí me lo hicieron no, Jesús dice a mí me lo hicieron por lo tanto en cada joven solo en cada joven con problema de droga en cada joven triste en cada joven que no le encuentre sentido a su vida Jesús ya está ahí yo no lo tengo que llevar a Jesús la época de la conquista ya pasó y no fue buena nosotros salimos al encuentro al encuentro de Jesús que ya está en esos jóvenes lo que pasa es que nosotros tenemos que salir yo me imagino como con con el plumero viste como diciéndole hermano te vengo a ayudar a sacar tanta tierra tanta tristeza tanta mugre de la soledad de la desesperanza para que revivas Jesús a mí me gusta y esto también lo vas a ver en la carta pastoral que después te voy a tomar examen a la mayoría la gente cuando Jesús hace un milagro le dice levántate levántate al ciego al paralítico los levanta y no es solamente que les levanta para que se pongan de pie tiene que ver con devolverles la dignidad tiene que ver con que el pibe crea en sí mismo con que el pibe recupere toda la fuerza que tiene entonces yo creo que nosotros nos tenemos que parecer a Jesús y a todos los jóvenes a los pibes de la calle a los pibes de nuestros barrios a los pibes que ni locos van a entrar a una iglesia porque la ven como algo raro como algo extraño o como algo aburrido porque a veces somos muy aburridos muchas veces y eso no le podemos echar la culpa a nadie somos así entonces digo los pibes tenemos que ayudar a ponerse de pie a devolverles la dignidad que la tienen pero que a veces la vida disculpen la palabra los cagó tanto a palos si que eso es algo de angustia existencial es cuando la tristeza se tenubla la vida se tenubla la vida no le encontrás sentido mirá te voy a hacer la última pregunta porque ya se va a cortar y sé lo que me vas a responder pero te lo voy a hacer no porque es necesario que los chicos lo escuchen de voz hace unos días fue disculpen si no me acuerdo bien el nombre del día respecto por la diversidad sexual y lo lo menciono porque vos lo mencionaste hace un ratito también muchos pibes se alejan muchos pibes se van muchos pibes no vienen porque tienen una orientación sexual que sienten o piensan que la iglesia no la acepta que las comunidades no la aceptamos contestame lo primero a todos los pibes les tengo que me animo a decir que les pido perdón en nombre de la iglesia porque es de vuelta cuando viste tenemos a veces una obsesión con algunas partes del cuerpo y entonces bajamos línea bajamos línea y tenemos el diccionario de moral y me parece que no está bueno meterse en la vida de nadie al contrario tenemos que acompañar la vida de todos porque vuelvo a insistir vivimos como podemos y no siempre como queremos y lo segundo es el evangelio es la buena noticia de Jesús y yo siento que algunos agarran la palabra de Dios y antes de predicar le sacan filo como si fuera un hacha le sacan filo para después hacer daño entonces me parece que lo que tenemos que hacer es acompañarnos y vuelvo a decir lo mismo acompañarnos siendo conscientes que todos somos hermanos misericordiados diría el Papa Francisco que le gusta inventar palabras misericordiados por Jesús tenemos que acompañarnos yo te digo yo trabajé en una experiencia que fue la primera acá en Argentina con chicas trans y travestis en San Isidro en el año en el año 97 comenzamos a trabajar con ellas yo fui a la peluquería en donde trabajaba alguna de ellas y me acuerdo que les dije miren yo no sé qué vengo a hacer lo que tengo claro es que el mensaje de Jesús es para todos también para ustedes y trabajamos y tenían una capacidad de encontrarse con Jesús maravillosa y ¿sabes qué? me di cuenta que no puedo estar pensando y reducir a las otras personas reducir a las otras personas a cuál es su orientación sexual cualquiera de nosotros es mucho más que eso y nos tenemos que aprender a mirar como nos mira Dios me acuerdo una vez una de estas chicas trans me dijo yo no sé padre agradeciendo por todos los años que nos habíamos reunido yo no sé padre si vos le hiciste acordar a Dios que nosotras existíamos o Dios te hizo acordar a vos que nosotras existíamos pero lo mejor que me pasó en la vida es descubrir que Dios me ama y que mi vida tiene sentido para mí fue la mejor que recibí en mi vida y te la termino con otra imagen yo cuando era obispo auxiliar en Loma de Zamora salíamos todos los viernes con una imagen de la Virgen de Luján y repartíamos estampitas en el camino negro y en el camino de cintura y ahí hay mucha prostitución durante la noche y entonces cuando nos juntábamos con estos pibes salíamos con la Virgen en un momento una travesti se acercó y me dice llorando ella estaba prácticamente sin ropa me dice llorando si podía acercarse a la Virgen y le dije claro que sí cómo no y entonces ella se acercó y tocaba el manto de la Virgen de Luján y a mí me emocionó mucho y mientras ya la veía decía ella así prácticamente desnuda como es sin ningún tipo de vergüenza se acerca y toca el manto de la Virgen yo cada vez que rezo me parece que me pongo tantas caretas no me presento desnudo delante de Dios siempre tengo justificaciones explicaciones siempre tengo motivos para decir que en realidad no fui ni soy estoy demasiada vuelta esta chica travesti me enseñó que delante de Dios uno tiene que ser como es y nos tenemos que poner delante de Dios así y ella le mostró a Dios todo su dolor toda su tristeza toda su amargura toda su situación de indignidad al prostituirse ¿no? entonces te digo yo creo que cuando tratamos determinados temas como puede ser este tema de la orientación sexual tendríamos que ser como Moisés cuando se tiene que descalzar porque está entrando en tierra sagrada cuando nosotros nos metemos en la vida de los demás tenemos que descalzarnos porque estamos entrando en tierra sagrada no podemos juzgar a nadie tenemos que acompañar a nuestra gente tenemos que ser esa iglesia que abrigue o esa iglesia hospital de campaña que recibe a los heridos de la vida hay mucha gente que por estas cuestiones que vos decías antes sufren mucho y la iglesia no ayuda a que sufran menos por eso vuelvo a decir y termino con lo mismo les pido perdón pero les pido por favor que nos den otra oportunidad que nos den la oportunidad de que podamos acompañarlos que podamos estar cerca que podamos no juzgarlos que sientan que esta iglesia no quiere ser una iglesia hipócrita o farisaica sino que quiere ser la iglesia de Jesús que está al lado de los que más sufren bueno gracias padre creo que era que era importante por ahí decirlo porque el otro día tuve varios comentarios por un posteo que puse en mi historia de instagram y me dolió la verdad me dolió que me dijeran yo pensé que no me aceptaban por eso nunca me acerqué y y me dolió porque sé que muchos piensan así y están acá adentro ¿no? por eso te pregunté por eso te pregunté y sabía tu respuesta porque bueno ya te he escuchado contar la la historia tenemos que aprender que cualquiera de nosotros es mucho más que su orientación sexual o sus gustos sexuales digo nosotros nos pusimos a hablar y y vos tenés una profesión y yo tengo una profesión y vos tenés estudio y tenés familia ¿sí? y tenés sueños y tenés fracasos y tenés un pasado un presente un futuro y también tenés una tendencia sexual y yo también digo pero no soy solo eso entonces a mí esta gente que se obsesiona demasiado con estas cuestiones a esta gente que le gusta mucho estar abajo de la sábana de los demás a mí me preocupa porque hay una cosa tan morbosa y nosotros somos iglesia no somos ni psiquiatras ni psicólogos ni somos especialistas en sexualidad nosotros somos iglesia y como iglesia tenemos que abrazar y estar cerca de los que sufren y punto hacer lo que hizo Jesús es eso lo que tenemos que hacer perfecto perfecto bueno padre muchas gracias y bueno vamos a tener que repetir porque la verdad es muy interesante charlar con vos ahora que aprendí un poquito aprendí un poquito de mi Instagram así que no hay problema acordarte de esto entonces pedirle al Espíritu Santo que sean realmente ráfaga de viento que ventile ideas que trae ideas nuevas que sean lenguas de fuego que les genere un corazón apasionado prohibido ser cristianos jóvenes pecho frío y que sean las palomas no solo por ser palomas de paz sino también especialmente porque la paloma está en todos lados bueno yo quiero jóvenes comprometidos con Jesús en todos lados ¿sí? y mañana ahí que mañana mañana a mí también me convocaron al fogón que hace Caritas Joven ¿no? que se llama Después de Mañana justamente ellos sí leyeron un poquito la carta pastoral que vos todavía no lees pero te la recomiendo te va a gustar te la recomiendo porque te va a gustar y ahora vos sabés que digo con esto de la tecnología hoy a la mañana también me grabaron una charla que en este momento le deben estar pasando a toda la renovación carismática así que bueno con las redes uno llega ¿ves? esta es la iglesia nueva y bueno para mí es un desafío todo esto y entiendo que también hay que animarse así que bueno vamos para adelante bueno muchas gracias padre de corazón Dios los bendiga Dios los bendiga mucho gracias padre gracias padre a bailar con toco para Dios vamos con toco para Dios finalizamos el vivo ya se conecta Jessy por el mismo canal espero que te quedes ¿no? y bailes ahí no te vamos a estar mirando en la cámara puedes bailar puedes bailar tranquilo estoy solo con el perro no nada más chau me ves una charipaneada igual así que bueno chau 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 y vos también esa igual chau i no no chau